Dime la verdad. ¿Tengo algo hermoso? Sí. Tu modo de mirar. Y tu sonrisa. Si tuvieras que elegir en mi cuerpo, ¿qué señalarías? O sea, chiquilla. Esta es mi mejor belleza, ¿verdad? Sí. Sí. También es verdad que en esta belleza mi única belleza tengo cáncer. ¡Estoy loca! Ojalá. Pero obligué al médico a decir la verdad. Hay que cortar. Y pronto. Dios. Dios mío. Así son las cosas. Tenemos que darles la cara. Dios mío. Dios mío. Entonces me toda la cara lo identificłam.